Regresamos ahora a hablar del deporte nacional. El conjunto de los Dantos son los actuales campeones defensores del Pomares y han iniciado de gran manera este campeonato 2019 barriendo en territorio del Atlántico de nuestro país a la Costa Caribe que es otro de los equipos llamados a ser contendores en el Pomares que acaba de iniciar la semana pasada. Esta mañana en el Estadio Nacional de Béisbol estuvieron realizando sus prácticas y se ve un equipo muy animado que tiene un objetivo entre ceja y ceja y es por supuesto revalidar su campeonato. Uno recuerda aquellos Dantos de final de la década de los 80 y principio de los 90 eran un equipo que realmente instauró una dinastía y muy recordado entre los fanáticos al béisbol nacional. Bueno, estos Dantos tienen un equipo realmente muy competitivo con un recurso humano, es decir, peloteros ya realmente caracterizados y otros jóvenes como es el caso de Benjamín Alegría que están demostrando que quieren escribir su propia historia. Hoy conversamos con Antonio Boricua Jiménez quien ya otorgó un título a los Dantos y esto es lo que expresa al iniciar el Pomares de una gran manera. Efectivamente fue una gran victoria allá en la costa atlántica sabemos la calidad del equipo costeño y más que estaban jugando en su patio pero bueno, el equipo salió, salimos adelante con una serie difícil pero bueno, el equipo batió lo suficiente hizo la carrera necesaria para apoyar el picheo y salimos adelante en la primera serie. Es cierto que esto está comenzando, el campeonato es joven todavía, está en pañales pero se ve que los Dantos vienen con todo en busca de revalidar ese campeonato del torneo anterior. Sí, el objetivo que nos hemos trazado en este campeonato es lograr mantener la supremacía del béisbol nacional sabemos que es difícil pero confiamos en lo que tenemos sabemos que tenemos un equipo con muchos muchachos jóvenes con talento y jugadores que ya tienen una gran experiencia y ya te digo, el conjunto y el objetivo que ellos se han trazado en este campeonato es mantener la supremacía creo que nos hemos preparado bien, estamos haciendo buen trabajo y si bien es cierto que esto está comenzando y que todos los equipos tienen los suyos, hay buenos equipos en el torneo y eso nos hace sentir con mucho optimismo y con mucha capacidad de decirte que podemos hacer el trabajo y mantener esa supremacía. Uno de los peloteros indudablemente que tiene mucho recorrido en el béisbol nicaragüense es a Ronald Gar él ha destacado en la pelota profesional, en el Pomares y también de manera internacional con el conjunto de Nicaragua con la selección nacional azul y blanco esto es lo que expresa a Ronald acerca del arranque de los Dantos y también ese nuevo semillero que viene en este equipo pujando fuerte para ganarse un lugar en la maquinaria roma. Así es, yo creo que tenemos un muy buen equipo plagado de buenos peloteros mayores y menores y gracias a Dios se nos dio la oportunidad de hacer un buen trabajo allá y vamos contra un equipo fuerte como es el equipo de la Costa Caribe e hicimos nuestro trabajo y las cosas salieron bien y gracias a Dios ganamos la serie. Este equipo demuestra tener también grandes jóvenes como lo mencionás, el ejemplo de Benjamín Alegría que ya es material de selección nacional pero también ahí viene una camada de muchachos interesantes. Sí, hay varios peloteros nuevos que tenemos en el equipo hay muchos otros que están en la reserva que también podrían estar arriba en el equipo pero no podemos tener a todos pero también tenemos esa cantidad de peloteros que yo creo que el equipo Dantos como organización está trabajando en eso también en desarrollar peloteros menores y pues gracias a Dios hemos conformado un buen equipo y a seguir luchando. El apoyo de la directiva es importante también sentirse arropado por la directiva para hacer el trabajo en el terreno de juego. Sí, yo creo que como organización, como directiva han hecho un tremendo trabajo han apoyado en lo más que pueden con el equipo y eso es muy importante para nosotros como jugadores porque nos sentimos que tenemos que dar el máximo de nosotros en hacer nuestro trabajo bien para recompensar ese apoyo que ellos nos dan a nosotros. Como pelotero de experiencia también parte de lo que haces es motivar a los jóvenes transmitirles tus conocimientos. Así es, yo creo que para eso estamos todos aquí los jugadores que tenemos un poco más de experiencia de ayudar a los muchachos que vienen creciendo que vienen iniciando su carrera en situaciones de juego en situaciones difíciles que se dan para eso estamos nosotros para ayudarles también a sobrellevar eso.